Doctor, necesito Y no mi jefe, no entiendo Hola chicos, ¿cómo están? Hace tiempo Que no hablábamos Eh, bueno, les quería Contar que A mí me encantan estas camisas De hombre, me siento súper que cómoda Me siento libre Eh, prefiero andar con esto Que así en pijama o sin nada Esto aquí me siento cómoda Que sea un tranquilo, así flojita y eso A ver, otra cosita Que les quería decir también que Eh Quería que me acompañen Aquí que yo voy A limpiar mientras también hablamos El piso Porque está medio sucio Les quería decir que Me voy a las piernas un poco Porque estoy haciendo ejercicio Y también Me están diciendo Cómo me está yendo En la clínica Bueno, me está yendo Súper que bien Solo que Ahora Me han dado Solo un día Entonces Necesito conseguir Otro trabajo Porque también No me alcanza No me alcanza No me alcanza Y eso Y eso Chicos Ahí me picó el ojo ¿Qué tal? ¿Qué tal me queda la camisa? ¿Qué tal me queda? Yo siento que me queda ahí Ni tan grande Ni tan pequeña Si por mí fuera Yo esta camisa La usara Todo el día O sea 24-7 Solo que No encuentro O sea No encuentro así Como que me queda así Ideal Ni larga O sea Por aquí No hay que estar por aquí Pero no las encuentro A ver Ustedes tienen un lugar Que me recomienden Avisen Porque las necesito U-R-G Y eso Chicos Y eso Este Yo cuando ya llego a casa Me pongo de una Estas camisas Me siento tan cómoda Me siento libre Ay Me dolió Me dolió Me dolió Las piernitas A ver ¿Qué más les iba a contar? Ay ya Que me están diciendo Que presente A mi A mi prima A mi prima Angie La voy a traer Mañana Aquí Para que me ayude A barrar Por ahí A ella también le gustan Las camisas así Grandecita Dice que se siente cómoda Bueno No grande Pues no Sino que le gusta Que Sentirse libre Es que no sé Ni cómo explicarle Porque es algo Raro Que ustedes no Creo que no lo entienden Ay Esto cansa Esto cansa Chicos Ustedes vean Que es fácil De que solo estoy aquí La rodilla limpiando Pero cansa O sea Duele Las piernas Bueno Y eso Me voy a sentar Me voy a sentar Un ratito Para conversar Ahí Más con ustedes Me duele Me duele Ver aquí Las caderas Necesito Un masajito Me dolió Y eso Que estoy joven Y eso Que estoy joven Ay Ya mejor Me hago un masajito Yo Ay Siento que me duelen Como los riñones ¿Qué ha de ser bueno Para los riñones? ¿Qué ha de ser bueno Para los riñones? Un doctor Necesito Y no mi jefe No ¿Qué ha de ser bueno